Las bolsas van a conocer hoy la principal referencia de la semana. Hablamos del comunicado sobre política monetaria de la Reserva Federal, que se publicará a las 7 de la tarde hora española. No habrá rueda de prensa de la presidente del Banco Central, Janet Yellen. Los analistas y el mercado en general están centrados en dos factores. Por un lado, el consenso espera que la Fed termine con su programa de compra de activos, que en la actualidad es de 15.000 millones de dólares al mes. Además, otra de las grandes referencias para el mercado es ver si la Reserva Federal mantiene en su comunicado la expresión que garantiza los tipos bajos actuales durante un periodo de tiempo prolongado. Cualquier cambio en esta expresión puede adelantar la expectativa de la primera subida de tipos de interés y esto no gustaría a las bolsas. Recuerden que la Reserva Federal no se volverá a reunir hasta el 16-17 de diciembre, por lo que el comunicado que emita hoy será uno de los principales catalizadores para las bolsas mundiales de aquí a mediados de diciembre. y Gracias por ver el video.